Pérez Godoy se venía acercando, sin embargo tocaba con Lema, ahora sí para Pérez Godoy, aparece por aquí el sector, centro de Pérez Godoy, estaba sacando de cabeza de Sábato y le estaba quedando a Silva, el árbitro va a amonestar al jugador de Quilmes, a Ríos, cobró penal, cobró penal, sí señor, cobró penal el árbitro para discutir, claro, lo que están haciendo los defensores de Estudiantes, Ríos fue a buscar esa pelota, ahí va Telechea, sueña el cervecero, Telechea, ¡Rule! Perónimo, Rulli, enorme, fantástico, estupendo, el joven arquero...